La próxima presidenta del Consejo Distrital de Barranca Bermeja, Diana Jiménez, expresó su complacencia por la aprobación del plan de desarrollo la carta de navegación del actual gobierno del alcalde Alfonso Eljas Manrique, periodo 2020-2023. Barranca Bermeja, hoy quiero contarle que nuestra ciudad tiene plan de desarrollo. Después de cinco jornadas realizadas en el Consejo Distrital, queda aprobado este gran instrumento que hoy le estamos entregando a nuestro alcalde Alfonso Eljas para que pueda navegar los próximos cuatro años. Es allí donde se encuentran todos los proyectos, todos esos programas que queremos ver realidad en nuestra ciudad. Decirle a los jóvenes, una vez más, jóvenes de Barranca Bermeja, experiencia cero, es una realidad. Quedó incluido dentro del plan de desarrollo y a ustedes les van a dar la oportunidad de tener ese primer empleo sin pedirle esa famosa experiencia que siempre les han pedido. Hay unas grandes apuestas y entre esas la protección a la vida. Sabemos que tenemos que ponerle la cara a la pandemia, sabemos que tenemos que reactivarnos económicamente, apuntarle a la empleabilidad, apuntarle a ese emprendimiento y realmente Barranca Bermeja, quiero decirles que trabajé con todas las ganas porque todos los sectores que se me acercaron, yo los pude atender, los pude revisar, llegaron muchas solicitudes a las cuales una a una le di respuesta porque si de algo estaba segura era que este plan de desarrollo fuera participativo y realmente para la gente. Durante cinco días fue debatido de forma virtual el proyecto de acuerdo y luego de dichos debates tuvo 15 votos a favor y dos en contra. Ahora la iniciativa pasa a sanción del Ejecutivo para de inmediato iniciar su ejecución. ¡Gracias!